mis queridos estudiantes de grado 11 sean todos bienvenidos a este tutorial de cómo hacer un trabajo con estilo impresionista en primera medida en este vídeo van a encontrar unos ejercicios de aprestamiento donde ustedes estarán ejercitando precisamente no sólo el brazo sino también la coordinación que hay que tener entre lo que se lo que se quiere plasmar en el lienzo y la manera como se como se plama entonces inicialmente estaremos haciendo unos ejercicios con pinceles y de forma suelta tratando de poder ir a ajustando y mezclando en la medida en que vayamos haciendo los ejercicios entonces sin más presten mucha atención de la manera en la manera en cómo vamos a trabajar vamos a trabajar con los dedos con pinceles en fin la idea es que ustedes comprendan perfectamente cómo se puede trabajar con este estilo impresionista no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.